Recordad chicos que en ErlenChange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League, es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket, con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventarlo gratis. Más información en la descripción. Si estás empezando a ver este vídeo seguramente porque te has atascado en algún rango como puede ser plata, oro, platino, diamante o que se yo. Seguramente estés cometiendo alguno de los errores que te voy a enseñar en este vídeo, ya que en este vídeo te voy a enseñar los 10 errores más habituales de los jugadores de Rocket League y si estás cometiendo alguno de estos errores seguramente sea el motivo por el cual estás atascado y sin embargo ves a otra gente que parece peor que tú y sube de rango más fácilmente. Así que vengo a enseñarte los 10 errores que suele cometer los jugadores de Rocket League. Uno de los mayores errores que suele cometer un jugador de Rocket League es entrar a jugar directamente. Rocket League es un juego que no viene configurado bien. Tienes que empezar a configurarlo y ponerlo todo a tu gusto para que puedas jugar más cómodamente. Básicamente nos vamos a menú de opciones y vamos a tener que cambiar dos parámetros sobre todo. La cámara setting que básicamente todos los ajustes de cámara, esta es la mía, podéis copiarla y no pasa nada. Y también tenéis los controles que también los tenéis que cambiar y poneros unos controles que suele utilizar todo el mundo que os van a venir genial. Básicamente esta configuración chicos es bastante básica. Tanto la cámara como los controles que os voy a dar son los que suele utilizar la mayoría de jugadores. Pero si queréis un vídeo exactamente con un montón de cámaras diferentes de profesionales, de freestylers o configuraciones de botones, de controles y todo eso, vamos a poner una meta de 4.000 likes. Si llegamos a 4.000 likes os traigo un vídeo de configuraciones, cámaras y todo lo que tienen el resto de profesionales. Para ajustar nuestra cámara lo que vamos a hacer es poner esta, por ejemplo, me la podéis copiar perfectamente que no pasa nada. Campo visual, distancia, altura, ángulo, intensidad, velocidad de rotación, velocidad de transición, esto es lo que suelo utilizar yo. Pero podéis utilizar vosotros o cambiar algún parámetro si no os gusta. Pero la mayoría es bastante recomendable, es una cámara básicamente para casi todo el mundo. Así que os recomiendo bastante que empecéis con esta y que luego vayáis ajustando según la medida. Y si luego traigo el tutorial y os suscribís de cómo configurar la cámara, os traigo las cámaras de profesionales y os gustan más, podéis cambiar a otra. Pero importante que no juguéis con la que viene en el juego. Y también los controles, vamos a poner los controles más fáciles o los que suele utilizar todo el mundo. Que es básicamente enrodar por el aire, cambiar el cuadrado por el L1 y en caso del mando de Xbox, la X por el LB. Vale, básicamente para tener la rotación en el aire, no del botón de la derecha, sino arriba a la izquierda en el botón del L1 o del LB. Esto es la configuración más básica y la que suele utilizar todo el mundo para jugar más cómodamente a Rocker League. Por cierto, también es importante que si habéis cambiado el cuadrado o la X por el L1, cambiéis el L1 o el LB por el R1. De esta manera el marcador no te saltará cuando rotes por el aire y de esta manera lo harás mucho mejor. Cuando oigo a gente de la comunidad de Rocker League hablar sobre los errores que suele comete un jugador o veo tutoriales en YouTube donde intentan enseñar a mejorar a gente, siempre me viene este error a la cabeza y es no saber utilizar el mapa, de verdad, es súper importante. Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado y seguro que os ha pasado que algún compañero ha preferido ir a por 100 de turbo que ir a salvar el valor a portería, que prefiere irse a por 100 de turbo que en una situación donde tenía el balón claro para marcar gol. En este caso muchas veces los jugadores de Rocker League van a por el 100 de turbo como que fuese Dios en persona y no creo que sea así. Es verdad que los turbos de 100 son importantes. Es verdad que hay que intentar robarlos, es verdad que hay que intentar conseguirlos pero no olvidemos los minibus, de verdad, no hay que menospreciarlos. Los minibus nos ayudan mucho por el mapa de Rocker League. Cuando tú tienes 100 de turbo y utilizas un flick con turbo para ir rápido a tu portería o para atacar o simplemente para moverte por el campo si vas pasando por los minibus, esos minibus te van recargando el turbo otra vez de manera que nunca pierdes esos 100 y de manera que nunca te vuelves lento porque siempre vas a tener ese turbo y siempre vas a estar moviendo rápido por el mapa. Los minibus también son importantes porque te permiten hacerte una parada rápida. Si tú estás en portería y te han robado los turbos, te están presionando y agarras dos minibus o quizás uno, ya te vale para hacerte un vuelo simple en portería. No hace falta agarrar el turbo de 100 para hacerte un pequeño vuelo en portería y salvar un balón. Así que recomiendo bastante que no menospreciéis los turbos pequeños. Con Ragnar 1 o 2 ya tenéis 12 o 24 de boost. Con 12 o 24 de boost, si utilizáis el vuelo rápido, eso sí, claro, el vuelo rápido, tengo un tutorial. Si no lo habéis visto, miradlo. Hay un truco para volar más rápido, para no gastar apenas turbo en el vuelo. Entonces con 12 o 24 te da tiempo de sobra a volar casi incluso hasta el techo. Así que te recomiendo mucho que si no has visto mi serie de consejos pro donde te enseño a jugar a Rocket League, veas el resto de vídeos que son igual o más importantes que este. Y básicamente con ese truco de volar rápido vais a poder salvar el balón simplemente con uno o dos minibus. Otro de los errores que suele cometer la gente es no saber aprovechar la portería. La portería de Rocket League tiene dos o tres trucos que la verdad que están muy pero que muy bien. Básicamente, por ejemplo, nunca os ha pasado que habéis ido a rematar un balón y os habéis quedado atascados dentro, habéis tenido que girar, os habéis chocado con el palo, bueno, hasta que volvéis a la rotación y al posicionamiento ha pasado medio año. Bueno, pues hay un trucazo que es mucho mejor que hacer todo eso. Simplemente lo que vamos a hacer es apretar el botón de acelerar, el que nosotros tengamos, y básicamente nos vamos a hacer por dentro de la portería y vamos a volver con un flick. De esa manera volvemos súper rápido sin necesidad de tener que girar dentro, chocarnos y hacerlo despacio. Luego otro truco, chicos, es básicamente posicionaros bien dentro de la portería. Como por ejemplo, cuando vais a parar un balón os metéis un poquito adentro, es donde más campo de visión vais a tener. Podéis salir a un balón que viene justamente por ese lado de la portería o podéis salir directamente a un posible remate en el medio. De esta manera cubrís mucho más campo visual que si os quedáis desde afuera, como que si fueseis un portero de verdad. No, os tenéis que meter un poquito adentro, ver de dónde viene el balón y poder salir a rematar o a cubrir ese balón. Otro de los trucazos que también podéis tener es que si voláis desde dentro de la portería sin utilizar el flick, sin utilizar la X, vais a poder luego poder utilizarlo cuando vosotros queráis. Funciona como el sailing shoot, ya os haré tutoriales del sailing shoot, pero básicamente es que si tú te dejas caer del techo y no saltas, puedes volver a saltar en cualquier momento. Sin embargo, si tú saltas de dentro de la portería, tienes 1,5 segundos para poder dar otra vez a la X. A partir de ese tiempo ya no puedes golpear con la X. Entonces, si tú no saltas, el juego no te quita el segundo salto. Si no te quita el segundo salto, puedes golpear cuando quieras. Así que un trucazo es, por ejemplo, desde el techo te dejas caer y puedes usar la X cuando quieras, sin saltar. Y desde dentro de la portería, en este caso, pasaría lo mismo. Si tú vuelas desde un lado de la portería y no saltas, puedes luego utilizar el flick cuando tú quieras. Así que esos serían los trucos desde dentro de la portería. Este error es más bien a nivel individual. Y es que muchos jugadores de hoy en día en Rocket League prefieren saber hacer su flip reset que saber hacerse un vuelo rápido y limpio. Y digamos que todos los jugadores necesitan ser rápidos en su vuelo. Si eres lento, nunca vas a subir de rango. Necesitas subir un nivel más, ser un poquito más rápido. Y es que todos los jugadores se definen de una forma u otra. Hay jugadores que son más inteligentes y les faltan mecánicas. Hay jugadores que tienen mecánicas pero que no son tan inteligentes. Y bueno, tú puedes ser de una manera o de otra. Pero lo que sí que vas a tener claro es que necesitas un vuelo rápido. Vas a necesitar entrar a balones para jugar táctico o vas a necesitar ser muy rápido para hacerte mecánicas. Da igual, el vuelo tiene que ser rápido. Para este caso, chicos, tengo un tutorial muy bueno de cómo volar rápido. Estoy subiendo a YouTube una serie que se llama Consejos Pro. Y ahí os enseño un montón de tutoriales de cómo mejorar, cómo aprender a jugar y un montón de cosas para subir de rango fácil y que lleguéis todavía mucho más alto. En este caso os tengo un tutorial de cómo volar rápido. Y es que en Rocket League existe una combinación de botones que te permite volar mucho más rápido. Y en este caso es una combinación de botones. Puedes tirarte 10 minutos y ver mi vídeo y aprenderlo. O tirarte mil horas en el juego a ver si tu cabeza se ilumina y lo aprende. Lo que vosotros prefiráis, pero yo digo que es más fácil ver el vídeo. Así que mirad el vídeo de cómo volar rápido, aprendéis cómo se hace y en este caso seguro que os ayuda a subir el rango. Un error y el más común y en casi todos los rangos suele pasar es el doble commit. Y suele pasar sobre todo cuando estás jugando con gente desconocida y eso no vas a poder evitarlo. Pero sí puedes intentar reducir la cantidad de veces que te pasa. El doble commit es una de las cosas que más pasan en Rocket League. El doble commit significa que dos personas se tiran al mismo balón. Así que si somos tres jugadores y de repente nos tiramos dos a por un balón, dejamos la portería solo con un jugador. O en este caso, si somos los dos últimos, dejamos la portería vacía. Esto pasa en todos los rangos, ya sea plata, en oro, platino, diamante, campeón, incluso en Grand Champion. Es uno de los errores más comunes que hay en Rocket League, el doble commit. Y como digo, eso no se soluciona con una buena comunicación o asegurando un poquito la rotación y el posicionamiento cuando juguemos con desconocidos. Cuando jugamos en Rocket League en equipo, la verdad es que el Rocket no tiene mucha comunicación más que tuya, mía, lo tengo, ve tú, no tengo turbo. No hay mucha más comunicación aparte de eso. Y cuando juguemos con desconocidos, lo que intentaré hacer es una rotación un poquito más lejana, un poquito más segura y cuando veamos que nuestro compañero no se tira, tiran a nosotros. Pero intentar confiar en ellos sin que la van a dar. Y en caso de que no confiéis de que la van a dar, no os tiréis vosotros, sino cubrir el posible remate que os van a hacer los rivales. De esa manera vais a intentar evitar y reducir el riesgo del doble commit. Pero como digo, siempre va a ocurrir. Es un fallo que se comete en todos los rangos y que os va a pasar siempre en el juego. Otro de los consejos más importantes que os voy a dar y uno de los errores que más suele cometer la gente es la falta de rotación. Y esto seguro que os ha pasado. Compañeros que no rotan, compañeros que no se posicionan, compañeros que es muy difícil jugar con ellos. Y es que básicamente en Rocket League, chicos, tienes que estar rotando constantemente. Uno entra al balón, el otro la acompaña un poquito más atrás y el otro cubre la portería. Y cuando uno sube, tiene que volver a bajar, el de medio sube arriba y el de abajo sube al medio. Y así constantemente. Es como un ciclo, básicamente. Pero te encuentras un montón de jugadores que, como digo, priorizan las mecánicas o priorizan otros apartados y luego no saben jugar en equipo. Por eso uno de los errores que también suele cometer la gente es jugar solo uno contra uno. El uno contra uno te permite ser muy bueno individualmente, pero no te va a enseñar a rotar. Para rotar, tienes que aprender a jugar en equipo. Y tienes que jugar los modos, sobre todo, de 3 para 3 para poder aprender la rotación en equipo. Y uno de los factores más importantes es confiar en tus compañeros. Sé que es difícil, sé que la lían, sé que la cagan. Pero lo más importante es que mantengáis una seguridad, una distancia y que vosotros rotéis. Si el otro no rota, vosotros rotáis para abajo. Que tenéis un compañero que rota dos veces en la misma posición, vosotros bajáis para abajo. Da igual los puntos que os hagáis, que de arriba o más abajo. Pero si tenéis un compañero que no rota y que solo va al balón, lo mejor que podéis hacer es intentar cubrir su posición. Obviamente el partido se va a complicar y te obliga a ti a tomar un rol un poco raro. Pero tú intenta hacerlo. De nada te va a servir que te subas con él a rematar los dos al balón constantemente, dejando la portería atrás. Así que lo recomendable es mantener una distancia, intentar confiar lo posible en ellos y, por si acaso, vigilar que si cometen un error, tú lo puedas solucionar. Y en este caso, si ves que el compañero no rota, pues rotar tú. No queda otra, chicos. Cuando jugáis solos es así. Buscar gente para jugar y no os pasará esto. Hablando justamente de la falta de rotación y de la gente que solo juega uno contra uno y que no sabe rotar, viene justamente el error que voy a comentar ahora, que es el ball chaser. Los ball chasers, para que ya lo entréis en materia y en la comunidad de Rocket League, es básicamente aquel jugador que solo persigue el balón. Es como un perro al cual le tiras una piedra, una pelota. Lo va a perseguir hasta el fin del mundo y le da igual todo lo demás. Así que un consejo que os doy, no seáis ball chasers. Simplemente rotar, posicionaros. No por darle más veces al balón y quedarte el primero de tu equipo, eres el mejor. Que quede claro que el posicionamiento de un equipo no requiere que uno haya jugado mejor que el otro. Simplemente que ha podido meter un gol o que ha perseguido el balón y la está golpeando constantemente. No tengáis miedo ni complejo porque dar el tercero o el segundo o el primero en este caso. Simplemente jugar en equipo e intentar dar al equipo lo que le falta. Si le falta rotación, se la dais. Si le falta ataque, se lo dais. Y si le falta cubrir a un compañero, le cubrís. Al final gana el equipo y subís de rango da igual si queréis el primero, el segundo o el tercero. Dan los mismos puntos. Con lo cual, intentar siempre ser la piedra clave que le falta a tu equipo. No perseguir el balón e intentar quedarle el primero y decir, mira, he quedado el primero, soy el mejor de mi equipo. Porque justamente igual te has cargado toda la rotación y sí, has quedado el primero, has dado muchas veces al balón, pero has jodido a tu equipo. Un error muy grave que veo a jugadores de Roque League es la falta de entrenamiento o de pack training. En este caso, mucha gente pretende mejorar sin entrenar y eso es casi incompatible. Es verdad que jugando se aprende, pero digamos que de esta manera es mucho más rápido. Cuando tú juegas un partido de Roque League haces dos o tres failing shoots y cuando tú te pones en un entrenamiento, en un pack training especializado en failing shoots, haces 100 failing shoots en 5 minutos. Entonces, ¿quién aprende más rápido? El que intenta aprender el failing shoot a través de dos o tres intentos por partido o el que hace 100 intentos en 5 minutos. Es verdad que puede ser aburrido o que a ti no te guste, hay gente que sí, pero en este caso, cuando se conectan tus amigos o cuando hay un descanso o cuando llevas 10 partidas jugadas para 5 o 10 minutos y ponte a hacer un pack training de alguna cosa que quieras aprender. De verdad que te va a ayudar bastante. Lo recomendable sería incluso más tiempo, pero en este caso, si a ti te aburren, al menos dedícale 5 o 10 minutos a ir aprendiendo alguna cosilla para poder mejorar. Te va a ayudar bastante y de verdad que sirve. Veo a mucha gente que solo quiere aprender jugando y eso es casi incompatible o te va a costar el doble de horas que alguien que hace entrenamientos. Así que chicos, dadle caña a los entrenamientos especializados y a los pack trainings. Otro de los errores más desesperantes para los jugadores de Rocket League son los compañeros que no tienen team play, que no juegan en equipo, que no meten pases. Y es que yo estoy en Gran Champions en un rango bastante alto donde sí que es verdad que hay gente que apenas pasa el balón, pero normalmente hay un nivel medio. Hay gente que pasa mucho, hay gente que pasa poco, pero digamos que ese nivel medio es aceptable. Sin embargo, me habéis pasado replays de plata, de oro, de platino, incluso de Diamante y Champion, sobre todo, digamos, de los rangos más bajos, donde falta un montón el team play. No hay... La gente prefiere intentar hacerse un flip reset sin saber qué sé hacerlo que meter un simple balón al medio. Y en este caso, chicos, tenéis que jugar en equipo, de verdad, con un alto nivel de juego en equipo y con mecánicas como puede ser el light dribbling y el double touch, llegáis a Gran Champions fácil, os lo juro. O sea, simplemente siendo un jugador táctico, metiendo pases a medio cuando es necesario, de verdad que aprendéis. Y si queréis aprender a jugar y a dar pases cuando vosotros igual sois jugadores que no lo soléis hacer, hay un truco muy sencillo, os metéis con amigos a jugar e intentar dar la posición, el call out, de donde está el otro. Izquierda, pum, y metas un pepo aunque sea sin mirar a la izquierda. Medio, y tiras un pase al medio. Derecha, y básicamente haciendo esto, vas a aprender a meter pases y luego te van a salir solos. Luego, sin querer, tu cabeza te va a decir, hay alguien en el medio y realmente, ni siquiera lo has visto, pero sabes que por esa situación, normalmente tu compañero te pedía el balón, con lo cual, tú intentas meter un pase y seguramente te encuentres con algún compañero que recoge ese balón y lo acaba marcando o acaba metiendo un disparo bastante bueno. Así que chicos, súper importante, con amigos, y queda derecha, medio, arriba, diagonal, lo que sea, con mandos cortos e intentar meter pase en esas direcciones. Un error que suele cometer también bastante la gente es dejar la cámara fija. Como sabréis, del botón espacio, triángulo o Y, cambiamos la cámara del balón. Pues básicamente, lo que vamos a hacer es utilizarla en determinados momentos. Por ejemplo, cuando hagamos una jugada de uno contra uno, quitamos la cámara fija del balón. Cuando bajemos a nuestra portería para recoger turbo, quitamos la cámara del balón. Sin embargo, si queremos ver un pequeño vistazo de dónde está en ese momento el balón, le damos rápidamente al triángulo, miramos dónde está y volvemos a quitarla y recogemos el turbo. Por si acaso, no vaya a ser que estemos robando el turbo y de pronto venga el balón y nos meta en gol. Así que, es muy importante que en determinadas ocasiones vayáis cambiando la cámara y simplemente lo vais a aprender a base de experiencia. Y como digo, en jugadas de uno para uno o vigilar de un momento donde está el balón, tenéis que activar y desactivar la cámara para poder utilizar esta pequeña ventaja que nos da el cambio de cámara. Hasta aquí el vídeo de 10 errores que te impiden subir el rango. Espero que te haya gustado y sobre todo, espero que te haya servido. Si estás empezando a jugar a Rocket League o si estabas atascado en un rango o si te ha parecido curioso el vídeo, no olvides suscribirte y activar campanita. Subo un vídeo diario de Rocket League y ya sea para mejorar o para enterarte de todo lo que pasa en Rocket, te recomiendo que te suscribas. Además, me haría muy feliz. También os dejo en pantalla dos vídeos de la serie de consejos pro que es la serie que estáis viendo de cómo mejorar en Rocket League. No olvidéis compartirla con amigos que también tengan que aprender a jugar o que se hayan descargado el juego hace poquito y no olvidéis que en un ratito estoy en directo en Twitch y mañana otro vídeo más. Así que chicos, muchísimas gracias por todo, pinchar ahí en alguno de los dos tutoriales y nos vemos mañana en otro vídeo y luego directo en Twitch. Un saludito y adiós.